El Coliseo Luis F. Castellano se transformará durante el epicentro de Tecondo en la región los días 12 y 13 de agosto, ya que albergará al Open Departamental de esta disciplina. El Club de Tecondo de la Academia se encuentra en una fase intensiva de preparación, esto para participar en este torneo. Su entrenador, Wilmer García, se refirió al respecto. Estamos preparándonos para este evento departamental. Digamos que en este evento departamental vamos a participar con todas las categorías como tal, desde la categoría infantil hasta la categoría mayores. Venimos haciendo entrenamiento diario, venimos preparándonos. Al ser un evento que organizamos nosotros como club, pues la idea es que el 100% del club esté ese fin de semana participando de tan magno evento. El Open Departamental de Tecondo se presenta como una oportunidad para que los aficionados a esta disciplina y los ciudadanos en general se acerquen al deporte y disfruten de un espectáculo lleno de energía y destreza. Wilmer García invitó a la comunidad barranqueña a asistir al Coliseo Luis F. Castellanos los días 12 y 13 de agosto para apoyar a los competidores y vivir una experiencia deportiva emocionante. Es un evento que se va a realizar el día sábado y domingo 12 y 13. El primer día vamos a estar haciendo un campamento de combate con todas las delegaciones que participen. Para el día domingo esperamos que muchos clubes de Bucaramanga arriben a la ciudad para estar ya como tal en la participación del evento en la parte competitiva. Básicamente pues el evento está simplificado en esos dos días. La idea es que más o menos estamos esperando unos 200 deportistas. La ciudadanía está llamada a participar activamente de este tipo de eventos, contribuyendo así al desarrollo del deporte y a la promoción de un estilo de vida saludable en Barranca Bermeja.